Era más blanda que el agua Y en esas calles vestidos, calles perdidas Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perjuven al agua, el flor no besaba el calor Que se escaparon con el viento Después, qué importa del después Toda mi vida y se nacer que me detienen en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado ¿Qué te habrán hecho, mis hermanos? ¿Qué te habrán hecho, para dejarme en el pecho? ¿Qué te habrán hecho, mis hermanos? 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 Como un pájaro sin luz ¿Qué te habrán hecho, mis hermanos? 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 ¿Qué te habrán hecho, mis hermanos?